Concursos, cantante, gran entendido de la música, también tengo entendido de casi lluvia, se sabe mucho del tema de idiomas, gran carrera musical, estrenó un nuevo show con nuestro compañero Pedro Sendra, que se llama Sweet y algo más. Pido un fuerte aplauso para Tony Ball, el hombre del sombrero. Siguiente lugar, técnico de sonido, profesor de saxo, profesor de IAN Studios, J.R. de la Sala, Instituto de Artes Musicales. Tiene un fuerte aplauso para David Chulian. Continuamos, para mí también es un gusto verlo por aquí, es cantante profesional, tiene grabados tres discos propios, con algunos temas propios. Dejo los escenarios por un tiempo, pero como siempre he dicho, lo dejo por algo muy bonito, que es por amor, y eso se perdona. Y ahora está, ahora está seguro que de amor, también se vive, pero de los escenarios también que te llena mucho, así que ahora he empezado con un tributo a Rafael, y le deseamos muchísima suerte desde aquí. Un fuerte aplauso para Teresa Aranda. Continuamos. Voy a presentar a los nuevos para los concursantes. Él es manager artístico nacional e internacional, presentador de radio y de televisión. Gente que ha representado, entre otros, creador de Norella Zanon, trabajado en revistas, manager de José Luis Aguiler, Carmen Flores, Arevalo, Juan Bao, Infinidades, Pimpinela, etcétera, etcétera. A día de hoy sigue trabajando internacionalmente con muchísimos artistas conocidos. Pino, un fuerte aplauso para Emilio García Tani. Encantado y mucho gusto de tenerte por aquí. Gracias por haberme escrito el papelito. Bueno, y una mujer impresionante, una voz impresionante, las vemos también por aquí de curado. Ella fue tercera del mundo en KVC, nada más y nada menos en Singapur, representando España. Participante de tu cara, no me suena todavía, en esa gran gloria de Gainor que nos hizo. Impresionante, estuviste. Trabaja en la orquesta Crise y tiene su grupo de rock and roll, que eso no puede fallar. Perversión. Impresionante. Pido un fuerte aplauso para ese grupo, primero que es una bestia. Soy una bestia. A día de hoy sigue cosechando éxitos, sigue preparando temas nuevos que deseamos escuchar enseguida. Así que yo pido un fuerte aplauso para Charlo Jiménez. Gracias a los cinco miembros del curado, ¿vale? Pues eso también, mucha suerte, porque...